Bernice Hernández y Samadana Si ya te olvidé No vuelvas más aquí Jefa Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Estás lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Díselo así Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme con perdirme Y yo sé Díselo Bernice Nada más que me tuviste entre tus manos Tienes miedo y humana Y feliz que puede ser Díselo así 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 No acepto cosas que tú rezar y que no te des Que difícil es amar y que fácil es querer Como yo hago pa' que entiendan de qué razones que ya yo te olvidé Nada más que me tuviste entre tus manos Enseñaste el oído humano lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorando Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a drogarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, así, ya te olvidé Y ahora, así son, así son las cosas Tú me tiras tela y yo te tiro rosa Ya no será lo que un día fue Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé 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 Ya te olvidé Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Aplausos, 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 que se vale Y hice Muy buenas noches, Chupita Roja